Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Vestes celos me vas a dar Dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será El fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Te amo Igual Y tú el aire que salt инд Pawel Una que Cowabla Y tú la arde tu piel Me y tú no bey Para mí Tú mi bitch Y tú lo es Te amo Tmo pastig Yo soy Justo objection Y tú lo es Te amo de tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo La torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar que temo ahogar Te amo Igual Veste Céus me vas a dar Dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Céus 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 Gracias por ver el video.